La Copa América lo confirmó, porque la fiesta ya empezó Todas las tiendas son los corazones, y los campeones somos tu y yo Y somos como la gozadera, la Copa América lo confirmó Que no se quede nadie afuera, porque la fiesta ya empezó El fútbol no tiene frontera, todos las tiendas son los corazones Los equipos de poniendo su bandera, y los campeones somos tu y yo La Copa América lo confirmó, porque la fiesta ya empezó Pero su cultura Chile con Argentina, Uruguay pone la rumba Ecuador trae alegría, y a mi gente de Paraguay le damos la bienvenida Bolivia viene llegando, pero cerca está el camino Y el mundo se está subiendo, la fiesta de los latinos Y somos como la gozadera, la Copa América lo confirmó Que no se quede nadie afuera, porque la fiesta ya empezó El fútbol no tiene frontera, todos las tiendas son los corazones Los equipos de poniendo su bandera, y los campeones somos tu y yo Y somos como la gozadera, la Copa América lo confirmó Que no se quede nadie afuera, porque la fiesta ya empezó El fútbol no tiene frontera, todos las tiendas son los corazones Los equipos de poniendo su bandera, y los campeones somos tu y yo Esto no se para, defiende tu bandera, luchando cara a cara El terreno te espera, a la selección colombiana La vino tinto Venezuela, la victoria es tuya, si luchas por ella Y se pongan la gozadera, la Copa América lo confirmó Que no se quede nadie afuera, porque la fiesta ya empezó El fútbol no tiene frontera, todos las tiendas son los corazones Los equipos de poniendo su bandera, y los campeones somos tu y yo Y somos como la gozadera, la Copa América lo confirmó Que no se quede nadie afuera, porque la fiesta ya empezó El fútbol no tiene frontera, todos las tiendas son los corazones Los equipos de poniendo su bandera, y los campeones somos tu y yo Repítelo, vamos De la que hay popa Bienvenidos a la copa Mira Que no se estuva Que no se estuva Que no se estuva Que no se estuva 40 40 yo paso de uno